Bienvenidos a un nuevo video para Monster Legends Y bueno, en el video del día de hoy tendremos lo que serían algunos combates de los grandes duelos Y bueno, como se habrán dado cuenta, pues no tengo lo que es la facción del Coliseo Es muy probable de que la fase beta en la que estuviera, pues bueno, ya finalizó Entonces ahora están con otro grupo, pienso yo Así que si no tenías el Coliseo antes y ahorita lo tienes, pues bueno Imagino yo que así es como va, ¿no? Como que una pequeña rotación, aunque la verdad siento extraño que no es el Coliseo Así que, bueno, tocará esperarnos hasta que salga después de la fase beta y a ver qué tal, ¿no? Y entonces, tendremos lo que serían algunos combates de los grandes duelos Como ya saben, la pool actual son los monstruos de... ¿Qué generación era? Del multiverso, ¿no? Prácticamente Habrá que ver qué combinación nos sale, aunque ya hay combinaciones rotas O sea, dependerá mucho, pero ya hay unas combinaciones que suelen ser muy rotas Habrá que ver, ¿no? Qué tal es nuestra suerte a día de hoy Si se va en uno, pues, o se va en dos, ¿no? Dependerá mucho de la suerte también, porque ya lo sabemos, ¿no? Que mi suerte no es la mejor Así que, bueno, comenzando rápidamente Un par de diggets y veamos, a ver qué tal Primer combinación Roxandra, Corruptor y Nadalotus Roxandra, la verdad, que es un monstruo con turnos extra Bastante malo, diría yo O sea, no es que tenga poco daño, o sea, como estamos viendo Pero, o sea, solo tiene bábalo arte Si hubiera sido de aquellos que tenían estos tres juntos, pues, hubiera sido muy roto Pero eso era, digamos, los viejitos Luego tenemos a Corruptor, que a mi parecer sería la mejor opción, por así decirlo A pesar de que, bueno Tanto aquí como en el PvP, pues, es una buena opción En el PvP es mucho que mejor, porque, quiero o no, tiene pócima y todo, ¿no? Y Nadalotus, que tampoco es mala opción por la anticipación La versión multiversal de Lord Nebotus, por así decirlo Así que, bueno Bueno, tampoco es malo, o sea, tiene efectos de control La anticipación y puede llegar a servir más la anticipación Creo que en sí lo mejor es un Corruptor Porque si te controlan, al menos sabes que el Ejecutor de Estado Si no te han colocado un Nanovirus, pues Te salva de lo que es el tema del control, ¿no? Pero dependerá mucho de la suerte De contra que te enfrentes Ay, bueno, tiene efectos Bueno, creo que me lo voy a llevar Ya que al menos como monstruo de control El que sea inmunidad del control puede servir Así que, bueno, veamos a ver qué es lo que sale después Y, bueno Matergenesa, Kemoni y Bloxer Kemoni, que sería el Megatown Pero dado que no tiene el Megatown Por los cambios que Social Point hizo Pues ese es uno de los pequeños grandes problemas, ¿no? Y Bloxer, que es una basura andante, digamos Es la versión multiversal, digamos, de Mochi O sea, muchos lo recordarán Tal y como dice Una versión alternativa de Mochi Que hacía Mochi daño, ¿no? En cambio este no Este solo es un soporte O sea, el otro era un atacante puro y duro Que tenía un huevazo de daño Para cuando salió En cambio este no Entonces, la mejor opción Matergenesa, sin ninguna duda Y luego No sé si en el lore estará escrito Pero bueno Algunos lo toman como si Superesteído final Bueno, incluso los nombres Ola de Chocolate Negro Más de 9000 Sí, es la versión alternativa Se aplica daño triple Así que bueno Voy a llevar a Traxentiny Por el simple hecho de Intentar tener esa toxina Ahora Dado que Matergenesa En estos duelos Es el monstruo más rápido Pues obviamente Tengo que ir con ella Atacando primero En segundo lugar Estará lo que es Corruptor Por el hecho de la Velocidad base Y en primer lugar Debería ser Matergenesa El problema es que aquí En los grandes duelos Pues Matergenesa Tiene un counter fuerte Por así decirlo Ya que ella Digamos Depende mucho Del equipamiento De la misma forma Que Just In Justice Sin embargo Just In Justice La tiene un poco más fácil Ya que su virtud Se activa mucho más fácil Ya que como él mismo Tiene los buffos Entonces es mucho más fácil Activarlo Ahora bien Este es el individual Voy a cambiar ese lugar Porque la verdad Que no me gusta ahí Este es el otro De turno extra Este lo dejo aquí arriba Y el individual De turno extra Aquí abajo Y aquí el grupal Creo que así iría Al menos Así tendría Varios efectos Y si me activan Cooldons Pues al menos Sé que es un turno Que tengo que esperar Aunque No es muy probable Que me activen Cooldons Y esto es grupal No voy a llevar La de turno extra Con ceguera Voy a llevar esto Al menos Si sé yo Que tengo alguna forma De medio controlar Con la ceguera Y aquí Veneno grupal No es malo Escudo Bloqueador de escudo Bloqueador de escudo Bloqueador de escudo Bueno El único ataque De toxina que tiene Bueno Ahora que aprovecharlo Y voy a llevar El individual de cero Incluso Esto mejor Porque no sé Por qué ese escudo Me servirá Mejor el individual De veneno De cero y cero Así si hacen algo Pues tengo Alguito Y como sé que Van a salir Varios monstruos de magia Pues eso viene de lujo Así que bueno Comenzaremos rápidamente Solo quiero ver A Corruptor No le cambié Esto se deja Para poder lupir un poco El grupal de terror Con un turno de espera O sea Me sorprende esto Un grupal de control Con un turno de espera Y el de corrupción También Ablico un efecto negativo Y mega corrupción La verdad Que tiene poquito cooldown O sea Estoy viendo a Corruptor Y por algo que se usa O sea Tiene poquito cooldown O sea Dos turnos Es lo máximo Entonces Con qué razón Y con este turno extra Todo lo que sea De dos Se convierte en uno La verdad Que está bueno O sea Viéndolo ahorita Aquí No me había puesto A analizarlo La verdad Pero sí está bueno Sí está bueno Así que bueno Esto creo que se quedaría En teoría Casi ningún monstruo Se inmune al terror Por lo cual La corrupción No creo yo Que me venga bien Así que bueno La verdad Las habilidades ya están bien Por así decirlo Y bueno Comenzaremos rápidamente A ver qué tal Si hay suerte Con el primer combate A ver Esperando que no me salga Un counter directo Aunque En estas situaciones Es más seguro que sí O sea No sé por qué Me vuelo A una matergenesa igual Y va a atacar ella primero Pues no Esta vez fui yo Ahora Problema Justino Justicias Del otro lado también Ni con un taunt Y una matergenesa O sea Le salió el combo Por así decirlo Los dos ancestros Más rotos de aquí Porque son los dos más rotos Y encima Acompañados con un taunt Así que bueno A ver si hay suerte Ay bueno Al menos El matergenesa ¿No? Y aquí pues bueno Solo le acerto Bueno Le acerto los dos Y aquí pues le inhabilitó La perforación Pero eso no va a servir De mucho Lo bueno fue que Le colocó ceguera total A matergenesa Por lo cual Si intenta Ahí está Al menos sé yo Que me puedo anticipar Un poco Voy a hacer esto aquí No falles la ceguera Bien Al menos El matergenesa Si sé que no podrá Hacer al menos De forma tranquila Sus habilidades El Justi Se queda desinmune O sea Uy Y justo acerto Bueno Ya me olía yo Que Iba a acertar también En matergenesa Pero bueno El Justi Ya es inmune O sea Este ya Por así decirlo Es un counter directo De matergenesa Hasta cierto punto ¿No? Ahora esto aquí Bueno Bien ahí Cuenta transmortal O sea Salió bien Así que Si no O sea No puede hacer tanto Turno extra Eso es directamente Lo que Dice ahí Bueno La inmunidad Incluso podría Bueno Tengo ceguera total Aunque Aparezca que no La tengo Así que voy a hacer esto Uy Y acertó Acertó Hombre No sé qué pasó Pero bueno Me colocó ceguera Bueno A ver si falla No falla mucho Ay Al menos Y bueno Ese escudo de vida Puede servir un poco El veneno No falles mucho Bueno Bien Al menos en matergenesa Eso la va a joder En Shieldbolt Tiene Nanovirus Por lo cual No va a poder colocarse Lo que es el Megatown Y matergenesa Ya con ese veneno Y el nanovirus Estoy seguro Que ya Tal vez no No la mata Pero si la deja tocada Bueno No sé qué está pensando Que yo recuerde Shieldbolt No era capaz De eliminarse Efectos de tortura Bien Fallo ahí Y Puestos a elegir Prefiero mejor recargar Porque en el siguiente turno Ahí estoy Así sé yo Si hace algo Pues me regala un turno ¿No? Ah bueno Ah Me deshabilitó La anticipación Eso Eso sí no lo había visto Dije yo Hizo un turno extra Y no contó Bueno Bueno Igual ya está muerta Que le colocó al Justice Otra cuenta transmortal ¿No? Bueno Se fue A pesar de que le había Reseteado la cuenta transmortal Hay que tener cuidado Decidió irse Y bueno Primer combate ganado Contra una materganesa Y un Justice Hay que tener cuidado Contra ese combo Pero Ese señor Pues bueno No se dio cuenta Que se le había reseteado La cuenta transmortal Y se rindió Entonces Hay que fijarse a veces O sea Un Justice Que le resetees La cuenta transmortal Es malo Porque significa entonces Que va a tardar Un turno más En morir Dos turnos más O tres turnos más Dependerá mucho De qué es lo que De qué es lo que se haga ¿No? Casi que hago esto O sea Y me guardo El individual Que limpia Positivos Sí Así se dio Al menos Que no puede hacer nada Y lo que va a hacer Es o bien El individual Que mete Daño doble Y evasión O una habilidad Con evasión Solo por Ahí está Ya sabía yo Para intentar Digamos Aprovechar eso ¿No? Ahora aquí Grupal de pesadillas Y terror Sí No falle Bien Ahí está Al menos se controla Este El otro sé Que es inmune Al menos le coloqué La ceguera Quiero o no O sea Por algo es que Lo había hecho Y como lo estaba diciendo ¿No? Monstruo de magia Monstruo de magia Entonces Si logro colocar El veneno Pues Mucho que mejor Y la evasión Bueno Se le quedó la evasión Voy a hacer esto Sí Voy a hacer esto Porque no sé Si la evasión Bueno Voy a quitarle A Evaris Porque es el más Peligroso hasta el momento Así que esto aquí Ay es que este señor Tenía anticipación Bueno Tiene ceguera Espero que Falle todo Bueno Se fue Decidió irse Tal vez dijo La ceguera O no sé Bueno Se rindió No sé por qué Se rinden Pero bueno O sea Tenía A Dark Clock Shop Por lo cual Recuerdo yo Que activaba Cooldown Sí Activaba Cooldown O sea No me acordaba yo De su anticipación Pudo haber hecho Lo que es el grupal De activación de cooldowns Y rezara Que no fallara Pero imagino yo Que tal vez Confiaba en que iba a fallar Bueno Una materganesa Veamos Quien empieza primero Yo Ay 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 Bueno Aquí es solo De hacer esto No sé quién es Eh Incluso mejor este No falles mucho Por favor Ay Bien hecho Esa ceguera Total me sirvió A ver Qué es lo que hace Tal vez Trigerear Lo que es la anticipación Sí Imagino yo Ahora Pues bueno Se liberó De lo que es Esa ceguera Así que Hubiera sido buena Que tuviera la otra ceguera Pero bueno No se puede decir Todo en el mundo Veamos qué es lo que sale Disminución Y nanovirus Eso me va a proteger De su anticipación De la segunda Digamos Y al menos esto Le quita un poco de energía Bueno La mitad Y le colocó Nanovirus Ya sabía yo Que ibas a hacer eso Eh No sé qué pasa ahí Pero bueno Quiero probar algo Ya que esto es de De un turno Bueno Sí va a fallar Todo Solo por Solo por probar Bueno Dejando ya las pruebas Inútiles Grupal de veneno No falles mucho Gracias Al menos en la más Peligrosa Y aquí Bueno Hagamos esto A ver si no falla mucho Ay Al menos Pero ya con el veneno Al menos en una matergenesa Es más que seguro Y los demás tienen Nanovirus Por lo cual bueno ¿Qué es lo que tenía? Ah no Pensé que tenía ceguera O algo Dije yo Me acertó todo Bueno Estos tienen Nanovirus Eso fue Grupal de tortura Este señor Va a hacer de tortura Y me sorprende Que no falle nada A pesar de que tiene ceguera Y yo tengo ceguera Si fallo todo Eh Cuánto turno Le queda a la ceguera En teoría Se acaba este turno Voy a recargar Porque ya se muere En el siguiente turno Así que si puedo Trigerear Esa anticipación Podría ser Bueno se fue Imagino que al ver Que su matergenesa Iba a morir Y que yo la iba A trigerear De forma Intencional Pues bueno Dijo no Ya una matergenesa sola Ya no puedo A pesar de que estaba Torturado Así que bueno De momento llevamos Una buena racha Tres combates ganados Con matergenesa Y corruptor Y Traxentinel Que no es el que está Haciendo mucho Pero al menos hace algo Más es el veneno Y bueno Aquí sí Hay una anticipación Real por así decirlo Igual que la de matergenesa Por lo cual Ay Ya hay un taunt Así que estoy jodido Hay un taunt Con esquiva a área Magnífico Así que bueno Lo mejor va a ser Hacer esto Y rezar A la suerte Bueno No esperaba Algo mejor Pero bueno No fue peor Digamos Te voy a ser sincero Bueno Les voy a ser sincero Yo hubiera hecho mejor El que me colocaba Evasión y daño doble Aunque Efecto Tortura Morir Este combate Está perdido Voy a controlar A esos dos Pero esto ya Está perdido A menos Claro que Ese señor Y su escudo Puedo Quitarle eso Ya que solo me colocó Sangrado en matergenesa Por lo cual Eso no me influye mucho Ah es que Porquería Tiene taunt No me acordaba Que tenía El puto taunt Bueno Matémoslo Y Evaris Pues bueno No le voy a poder hacer nada Hasta que el puto taunt Se vaya No me acordaba De ese taunt Y me va a estar Tarjeteando a matergenesa Si ahí está Y ya con eso se muere Ay 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 Solo Este sobreviva Gracias al escudo Aunque no le deje El otro escudo Magnífico Aunque este si tiene escudo Bueno Digamos esto Sé que me gasto la toxina Que no es lo suyo Pero ese escudo Lo necesito El problema es que Yavari ya se activa Tercer turno Y ya no puedo hacer nada Me encanta Como es que los efectos De tortura Quitan una barbaridad A pesar de que Soy de planta En teoría Debió haber reducido El daño Y quitó una barbaridad O sea Aquí hay 15 Aquí en teoría Hay un 10 Y aquí hay un 10 O sea Prácticamente Un 40% O sea Un 35% Pero Es una barbaridad Bueno Este es combate perdido Y bueno Acepto la muerte Con dignidad Y justo un individuo No pensé yo Que tuviera daño No me di cuenta Que runas llevaba Dos runas de fuerza Tenía daño O sea Me quitó 800 mil O sea Prácticamente La vida de ese señor Bueno Combate perdido Era más que obvio Que no podía ganar Todo Salir invicto No me acordaba Ese town Un Evaris Estoy viendo Y un town junto O sea Es prácticamente Un combate ganado Dado que aquí No hay tanto Tanta cosa rota Y bueno Aquí ¿Qué hago? Bueno Lo mismo Al menos así Lo obligo A que no haga nada Y la ceguera Pues Espero que me ayude Con los ejecutores De estado Aunque estoy viendo Que van a acertar A ver Acertó en dos Falló en uno Pero acertó en dos Y creo que eran tres Porque escuché Como varios fallos Y me encanta Acertó Magnífico No me esperaba Eso de un monstruo Así Pero bueno Esto para gastar Ah bueno Eso era un individual ¿Verdad? Bueno Ignoremos eso No falles Por favor Fallaste En el más importante Bueno Porque este Colocaba eso Bueno Ay La matergenesa Con eso Va a ser complicado Bueno Falló al menos Ah ya 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 Y bueno Veneno Sé que uno es inmune Pero el otro no Quítale esa porquería Dos turnos antes de que te mueras Así que al menos Haz esto Para joderlo Ya que el Nanovirus Le va a quitar Una barbaridad Y dado que ya usó El individual De daño doble Y todo pues Está completamente muerto El problema es de que Mi matergenesa se muere Así que al menos Coloco unos últimos efectos No falles mucho Cuenta transmortal En un Evaris Que no es lo mejor Pero Te mueres Pero al menos Hiciste tu trabajo Ya con eso Evaris está más que muerto Ya en el siguiente turno Ya no puedo hacer nada Y aquí bueno Grupal de corrupción Para controlar al pavo Bien No sé si Que si hace algo Pues que lo haga Hacia los enemigos Y si hace algo bueno Pues que me lo haga a mí Pues no A él mismo Ni uno de otro A él mismo Cuando espero Que hagan algo por mí Pues hacen algo por ellos Siempre pasa Efecto negativo Podría tigre Tigrear Lo dirían Para poder quitarle eso ¿Cuánto gasta eso? Treinta y seis Ay pelaco Es que no le salga algo roto No Mejor espero La forma de irse Eso tiene ¿Qué es lo que voy a hacer? Haz algo por el amor de Cristo Nada Bloqueo de escudos Por si saliera un escudo Falló Magnífico Ese se murió Y ahora lo que tengo que hacer Es intentar ver Con la suerte ¿No? Esto aquí Magnífico No falles Bien ¿Te quedas? Sí Me sirve Este es de magia Por lo cual estos individuales Le van a quitar una vara Y bueno Se fue Combate ganar Ese pavo la verdad que Jode mucho en los duelos En el PvP no Pero aquí en los duelos sí Así que bueno Último combate Y última posibilidad De ganar este gran duel ¿Ganaremos o perderemos? ¿Nos llevaremos la gloria? ¿O nos iremos tristes para casa? ¿Qué será? Último combate Imagino Si tuviera que predecir Un jugador que tiene Amater Ganesa A Justino Justicias Y tercer monstruo O bien Kuromago Kaori O bien Mímense Cualquiera de los dos O bien El pavo O bien Un Shaq Esperante Ya que es Shaq Esperante La verdad que es bastante bueno Los efectos de tortura que tiene O sea Si no lo controlas Te matan Ay tuve que adivinar ¿No? Pedazo de... Ay ataca primero Estuve cerca Un taunt Ay maldito desgraciado Acerté ¿No? O sea Bueno Decidí hacer eso Bueno esto va a fallar Más que una escopeta de feria Así que bueno Tiene mucho duro Ya me lo veía venir Último combate Tenías que fallar todo Y bueno También falló el veneno O sea De todos los combates Que no fallaste nada Estos si los fallas Ay 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 Ya un injustino justicia Con daño triple Nadie lo sobrevive Y más si lleva runas de fuerza Así que bueno Voy a triggerar un poco La anticipación Y acertó O sea ¿Cómo me encanta eso? O sea Yo tengo duro Igual que ella Y todo lo que yo hice No acertó En cambio Ella hizo todo Y acertó todo Bueno eso lo hice Adred Porque ya sé que estoy muerto Así que bueno Esto aquí Me encanta eso O sea Es cierto que tengo ceguera Pero al menos Acierto un poco De las cosas Daño triple Y bueno No me esperé el daño Que No pensé que tuviera Tan poquito daño Pero bueno Ay perdí Todo por el fallo Y la mega corrupción Y bueno Como estamos viendo Acertó la ceguera Total Y la ceguera O sea Magnífico O sea ¿Cómo es que yo también Teniendo un duro Así O sea No esquivo nada Y los enemigos Teniendo también El rasgo duro Esquivan todo O sea Me encanta Como ven Acertó dos De los tres efectos Y bueno Ya no puedo hacer nada O sea Directamente Y no sé ¿Qué está esperando? O sea Piroclasto Bueno Tres efectos de tortura La verdad O sea Quita 500 mil O sea Prácticamente La mitad de la vida Y bueno Nos fuimos Para la casa Perdimos Pero bueno ¿Qué es más recomendable? ¿Los cofres? ¿O los tickets? Yo pienso que los cofres Aunque sea de nivel 6 Pero bueno Estos tickets Quiero o no Si se acumulan Pues en algún punto Puedes sacar recursos Así que bueno Creo que con eso sería Más que suficiente Al menos un video Algo simple Cortito Y bueno Muchos cajas Muchas sonrisas Y muchas sorpresas Y el último combate La verdad que fue un tanto Injusto Pero bueno Cosas que pasan Así que bueno Si eres un jugador nuevo Recuerda suscribirte Si eres un nuevo En este canal Pues recuerda suscribirte Dejar tu pulgar Porque eso siempre apoya Y si ya estás aquí Desde hace tiempo Llevas viendo los directos Y las manqueadas Que hacemos siempre Pues bueno Deja tu pulgar nada más Y recuerda estar presente siempre ¿No? Así que bueno Espero que les haya gustado Y conmigo sería para el siguiente Chao 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 Gracias.